Efectivamente, aquí las capacidades operativas son. Y en este caso, como bien ha dicho esta distinguida ciudadana, ahora es con la ciudadanía. Ni es con el alcalde, ni es con los concejales, ni peor, con las personas que como año político que es, quieren bregar sobre eso. Entonces, no se equivoquen. Yo sí les digo a todos los que les he seguido, ciudadanos aquí, y muchos no les podremos atender, porque no hay, no tenemos para nada. Pero a los que lo hagamos, será con decisión de ustedes mismos, así como ustedes les dicen, vamos a venir en inspección, irán con ustedes, y ustedes dirán, esto es lo que queremos que trabajen. Y ustedes decidirán, lo que sí voy a exigir, es de que ustedes nos firmen un documentito, para que después no digan, no, pulanitos decidieron. No, fue aquí, con la firma de ustedes, donde nosotros debemos trabajar. Y es una cuestión fuerte. Entonces, claro, si les quedamos debiendo por eso, pues ya, qué pena. Pero, señor alcalde, ha estado aquí nueve años, cinco en la primera jornada, cuatro en esta. Otros prefectos, uno estuvo quince años, otro estuvo dos, yo tengo años, siete meses de estar aquí. Y lo que he hecho es, con lo poco que tenemos, atenderles a todos, por lo menos decirles, esto vamos a hacer. Entonces, compañeros, mi motivo de esta reunión ha sido, es como se habíamos coordinado nosotros, es para poder trabajar en las vías de sus diferentes comunidades. Entonces, solicitamos para, la señora perfecta nos designe a una persona, para nosotros poder organizarnos, poder ver qué día viene el equipo que va a dar la parte de acá, para nosotros poder trabajar. Son cuatro inspecciones, con el departamento de Riego, el ingeniero Paul Pesantes, Bellavista, Sula, Leo Capac e Iguila. Además, se va a realizar una inspección, esto ya completa la parte del día, con la ingeniera García, que empieza mañana jueves. Mañana, la inspección jueves, para los derrumbes del puente activante gigantones. Y el día viernes, una inspección para identificar los problemas que se acumulan con el desagüe de las aguas lluvias y que afectan a la carretera principal, que denomina el desagüe. Entonces, además de eso, el economista Miguel Lazo va a incorporar y va a coordinar con las comunidades de Caledonia, para la aclaración de los presupuestos participativos y de las aguas. También vamos a intentar dar una salida a las aguas lluvias, para evitar que la tierra se deshidra. Trabajar las vías ya es verano, no hay cómo trabajar en invierno.